Suscríbete mantente informado. Haga clic en el botón me gusta. No olvides escribir tus deseos, comentarios y me gusta en la sección de comentarios. Cuenta de redes sociales que roba cartas de amor secreta se derrama después. Parte 1 Can Yaman Bundos Demir. ¿Cuál fue la respuesta del grupo en el siguiente vídeo? ¿Se esconde la separación en estas cartas? Mi amor fragante. Cada vez que pienso en ti, respiro hondo. Estoy tratando de superar mi anhelo interior y recordarte con nuestros recuerdos. Qué lindo sentimiento amarte si tan solo supieras. Quiero compartir todo contigo. Juntos, dormir, despertar, correr, comer. Ir al cine y compartir todo juntos agridulce. No hay nada que no haría por pasarme la vida haciendo estas cosas contigo, cariño. La distancia no importa mientras tengamos este amor. Somos tan fuertes contigo que no hay nada que no podamos vencer, querida. Siempre que estoy en problemas, te encuentro junto a mi cama. Sé que siempre me amarás con amor. Te amaré hasta que las líneas en nuestras caras se multipliquen. Quiero estar contigo hasta que se nos caigan los dientes. Hasta que nuestras manos tengan la edad suficiente para temblar. El amor y el cariño lo requieren. Nuestra fuerza puede ser un faro de esperanza para todos. Hemos pasado por mucho, querida. Nos reímos, reímos, lloramos. Pero nunca nos lastimamos ni nos molestamos. Siempre nos hemos cuidado unos a otros. Me hace tan feliz y me ayuda a encontrar la paz. Aunque mi anhelo por ti aumenta día a día, en el momento en que tus ojos caen en mi mente. Mi anhelo por ti es un poco menor. Qué hermosa me miras con amor. Me haces la persona más feliz del mundo. Cariño. No puedo olvidar las sorpresas que hiciste. Las flores que recibes son más preciosas para mí que incluso los regalos más caros. Siempre será valioso para mí que pienses en mí. Me ames y cuentes. Puedo expresar la definición de amor con los días que pasé contigo. Te amo. Mi corazón late por ti mi amor. Este corazón siempre te pertenecerá. Mi amor, y latirá por ti. Si supieras cómo extraño tus manos y me abrazas. Eres cálido cariño. Y nunca me dejas sentir frío cuando hace frío. Siempre me has protegido. Me encanta que estés lleno de confianza. Te extraño con todo mi corazón. Créeme. Mis palabras brotan de mi corazón y escribo la verdad. Porque te siento en cada momento. Eres la expresión de amor por mí y siempre lo serás. No sé qué me atrae de ti. Mi amor. Estoy tan apegado a ti que no puedo separarme. No quiero que este amor termine. Sé que nuestro amor lo supera todo y da ejemplo. Siempre he sido valorado por tu amor. Qué sensación tan agradable fue cuando te vi por primera vez. Era como si volaran mariposas dentro de mí. Mis palmas estaban sudorosas y mis manos estaban envueltas alrededor de mis pies. Ahí me di cuenta que me enamoré de ti y ahora digo que me alegro. Afortunadamente, esa persona eras tú y te amaba. Necesito de tu amor mi amor. Estás en cada momento y cada día de mi vida. Esto siempre permanecerá y no cambiará. Juntos diferenciaremos el significado del amor. Porque nos amamos de manera diferente. Sé que le diremos nuestro amor a nuestros hijos en el futuro. No hay ni una sola receta para este amor. Mi amor. Te dije mis sentimientos que tengo en mi corazón con mis palabras. Quiero decirte de nuevo que te amo con todo mi corazón. Favorito. Mi único amor. En cuya mirada encontré la paz. He acumulado hermosos recuerdos desde el día que te conocí. Nunca olvidaré la primera vez que te vi y lo emocionado que estaba. Yo estaba boba con el sudor que derramé de la emoción a su lado y el enredo de mis manos y pies. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que significas para mí. Oh, mi amor. Estoy tratando de respirar hondo y superar mi anhelo por ti. Mi anhelo por ti comienza tan pronto como me alejo de tu lado. Necesito tus ojos. Manos. Alma. Me hace tan feliz que camines en mi contra cada vez que nos encontramos. Inhala. Quiero ser el aliento que respiras. Quiero que siempre me sientas en cada célula tuya. Cariño. Cada vez que pienso en ti, agradezco los momentos que pasamos juntos. Siempre oro al Señor que te dio a mí. Qué hermoso amor eres para mí y qué hermoso caíste en mi corazón. El hombre que hizo florecer. Las flores en mi corazón. Mis sentimientos por ti no tienen límites. Puedo decir que eres la mayor recompensa que me ha sido dada en esta vida. Siempre hemos resuelto nuestros problemas contigo. A la luz de nuestro amor, pudimos dejar de lado nuestras vulnerabilidades y problemas. Dime cariño, ¿será esta la receta del amor? Siento que nuestro amor crece día a día. Eres mi activo más valioso. Eres mi futuro. Mi ayer, mi hoy, cada momento. Quiero que sepas que dedicaré el resto de mi vida a hacerte feliz. Porque el amor y el cariño es hermoso contigo. Siempre me has dado la oportunidad de apoyarme en mi espalda con tu corazón puro y estirar los brazos. Qué hermosa eres mi amor. Qué lindo poder vivirte. Reviviste cada momento de mi vida. Me ayudaste a renacer. No puedo describir su valor en mi corazón. Querida mía. Hemos cultivado este amor con nuestros sacrificios. Nos amábamos y nos respetábamos. Puedo sentirlo en lo profundo de mi corazón. Eres la persona adecuada para mí y sé que no dejarás que este amor termine. Cada edad es hermosa contigo. Tú toque a mi vida un toque que me hace feliz y me ayuda a disfrutar de la vida. Me miras tan hermosamente y sonríes tan hermosamente. Mi corazón se está calentando. Mi amor. Mi cálido corazón está lleno de ti y encuentro paz. Nos apoyamos, confiamos, nos abrigamos. Mi amor. Puedo sentir en lo más profundo de mi corazón que estoy en el lugar más hermoso de tu corazón. Doy gracias a Dios por el día que apareciste ante mí y sé que Él nos hizo el uno para el otro. Ay, cariño. Eres mi destino. Eres la escritura en mi frente. Sé que mi Señor nos escribió el uno al otro antes de que naciéramos. Quiero que sepas que mi amor. Mi camino es tu camino mientras estés en mi vida. Sueño con los días que pasaré contigo. Porque muy buenos días nos esperan en el futuro. Sé que seremos muy, muy felices. Nos amábamos. Lo más importante. Admiro tu respeto por mí. Siempre estuviste a mi lado sin cuestionar las decisiones que tomé. Tu apoyo significa mucho para mí. Cariño. Te volviste mi amigo cuando estaba aburrido y quería charlar. Te volviste mi amigo. Te volviste mi confidente. No habrá un solo día que no te quiera. Mi amor. Te volviste mi confidente. Sí. Te volviste mi amigo. Gracias. Gracias. Gracias.